Música Bueno, en este video vamos a hacer una comparación sumamente interesante, realmente una comparación que está buenísima porque vamos a entender un poco que a veces la cilindrada no tiene mucho que ver con lo que vamos a sentir cuando nos subamos a la moto porque muchas veces pasa, por ejemplo, en este caso vamos a hacer una comparación entre la CB650, la Z650, Honda Kawasaki y Yamaha la MT07 que es 689, básicamente es la misma cilindrada Hacemos esta comparación porque en realidad surgió de que en un momento estábamos con una MT07 y un muchacho viene y se acerca y dice, wow, lo que debe ser esta moto yo una vez anduve en un CBR600 y no me quiero imaginar lo que debe tirar esta Q700 y bueno, y eso justamente abrió el debate y la explicación de que muchas veces la cilindrada no tiene nada que ver ni con la potencia ni con el torque, que son cosas diferentes entonces, bueno, de ahí surge este video que realmente es muy interesante porque nos va a dejar entender el por qué pasa esto y cuando nosotros veamos una moto casi viéndola vamos a entender muchas cosas así que bueno, vamos a tratar de ir parte por parte para hacer esto lo más didáctico y lo más entretenido que es la finalidad por lo menos de nuestro canal esto se divide en dos grandes mundos y entendiendo esos dos mundos vamos a entender todo lo que pasa en el medio que están estas motos que están en el medio, más polarizadas por un lado o para el otro tenemos el mundo de las motos de torque que son las motos enduro y los cuatriciclos y también donde más se acercan un poco las trails pero siempre buscando un poco de aquel mundo también y en este mundo tenemos las motos de competición de alta velocidad aquel mundo también es de competición, pero es torque, esto es velocidad por eso cuando dicen el torque gana carreras y la potencia vende motos es como un poco desconcertante, no sé quién lo creó a ese criterio pues si bien en cierta forma tiene verdad y en otra no porque uno cuando va a comprar una moto el común de la gente, además de la cilindrada se fija en la cilindrada, pero quizás un poquito más se fija en la potencia y casi nadie se fija en el torque porque muchos lo que buscan es velocidad no buscan tanto andar trepando un medio pero bueno, pero si la potencia vende motos y la potencia gana carreras de motos GP y el torque no venderá motos pero gana carreras de enduro y de cuatriciclo o sea que depende de cómo lo veamos gana carrera o no gana carrera bien, motos de competición de velocidad que buscan cuatro cilindros, alta compresión muchas revoluciones, mucha potencia, mucha velocidad final son cosas diferentes cuatro cilindros uno carrera corta, carrera larga alta compresión acá no se busca tanto la alta compresión pero más por un tema de temperatura bien, y porque se simplifica los motores podemos usar motos que no sean refrigeradas por agua y cuando tienen muchísima compresión ya necesitamos eso y válvulas de titanio o válvulas huecas con sodio mucha tecnología que en este mundo no sirve no se utiliza porque tenemos beneficios por otro lado no utilizándolas así que bueno bien, en el medio te encontramos el CV650 que qué es lo que tiene tiene cuatro cilindros se va al mundo de las motos rápidas tiene una compresión de 11.6 a 1 ya no está en los 13 12 y pico 13, 13 y pico de las motos de alta competición está un poquito más acá o sea, por consiguiente vamos a tener buena velocidad pero no vamos a tener la velocidad excesiva de un Ninja 600 de un R6 vamos a estar un poco más recortados por tener menos compresión pero menos compresión nos va a permitir utilizar combustible que no sea premium exclusivamente y si tenemos algún combustible adulterado no se va a romper la moto porque no va a pistonear por la pre-explosión que hace o la auto-detonación para hablar exactamente que puede hacer un combustible malo por tener exceso de compresión y vamos a tener una carrera de 67 x 46 el diámetro por carrera que no es tan corto como el de las super deportivas pero no es tan largo como el de este mundo entonces vamos a conseguir una moto de buena velocidad final y buena potencia de no tan alto torque pero va a tener algo de ese torque por una carrera más larga bien entonces realmente conseguimos un motor muy, 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 muy bueno de muchas de muy buenas prestaciones apropiado para motos de tirando a alta velocidad y nada apropiado obviamente ni para un 4 ciclos ni para un enduro ni para una trail que necesita a veces estar cargada y tener torque para ir haciendo un poco de camino de alta montaña por ruta por ripio por lo que sea entonces este motor no va a ser tan apropiado aunque va a ser un buen motor estos motores revolucionan mucho entonces consumen más combustible entonces en el trail no se usa tanto y ahí estamos hablando de la mitad de ambos mundos bien en el caso de la Z650 o la MT07 tenemos dos cilindros estamos justo en el medio ¿qué quiere decir? que vamos a tener más torque o sea a menos revoluciones no tanto el número de los newton metros sino a las revoluciones que lo consigue que es lo importante en el torque porque a veces conseguimos buen torque pero a revoluciones muy altas entonces para conseguir ese torque tenemos que acelerar mucho terminamos quemando el embrague no nos sirve para cuando estamos trepando una montaña o haciendo un enduro o haciendo un trail off-road un poco extremo entonces necesitamos mucho mucho torque por eso las trails son de dos cilindros excepto raras excepciones y son trails asfálticas y no aventureras perfecto vamos a explicar un poquito lo de la compresión para que se entienda por qué más compresión es mejor y por qué autodetona si combustible es mal bien nosotros cerramos las válvulas comprimimos el aire cuando ya está comprimido largamos la chispa ya tenemos la mezcla de aire y y nafta oxígeno y nafta bien se genera la explosión y esa explosión es una expansión que aumenta la presión dentro de la cámara de combustión así que baja el pistón bien pero qué pasa si nosotros la comprimimos más ese parte como funciona como un resorte el aire parte de esa expansión que se genera por la explosión la absorbe esa este ese aire que tenemos dentro de la cámara de combustión que está comprimido y perdemos potencia por no estar muy comprimido si lo comprimimos más aprovechamos mejor esa potencia tenemos más potencia con la misma lafta y el mismo aire entonces si tenemos más compresión la moto consume menos y tiene más potencia es muy buena la pero sí necesitamos que combustible sea bueno premium sí o sí cuando estamos en 11 y pico 12 para arriba a 1 de compresión después con el mundo de los turbos si les interesa eso hablamos del motor del H2 H2R del Ninja H2 o la ZH2 que ahí la la compresión se reduce porque la presión la aumenta el turbo entonces es muy interesante para eso les recomiendo ese video y con respecto a la MT-07 tiene el sistema crossplane que es muy interesante que no lo vamos a explicar ahora porque sería alargar mucho el video les recomiendo el sistema crossplane que hablamos del R1 la MT-07 y después en otro video hablamos de la MT-09 muy interesante ese video también se los recomiendo si les interese bien entonces con la MT-07 y la Z-650 vamos a encontrar motos de buen torque a bajas revoluciones 67 66 Nm a 6.500 vueltas muy bueno para andar haciendo para el mundo de las trail aventureras pero que se nos limita un poco con la velocidad y por eso conseguimos potencia de 68 CB o 73 en el caso de la MT-07 contra 93 de la CB-650 y encima estamos en 8.000 8.700 8.000 en la Z-650 8.700 lo consigue la MT-07 gracias a que también tiene más más compresión que la Z-650 por eso consigue un régimen más alto a pesar de ser dos cilindros y de tener una carrera más larga también tiene 68 contra 60 de la Z-650 pero gracias a la compresión y también al sistema crossplane consigue un régimen más alto de revoluciones entonces con los motores de la Z-650 y la MT-07 van a estar muy apropiados para la Versys y para la Z y para la Traizer 77 y por eso lo usan y por eso es muy buen motor para ese tipo de motores sirve para las 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 también pero no consigue en velocidades muy altas como se consigue con el CV-650 el motor del CV-650 es muy bueno para la ciudad para cualquiera de los tres porque están todas tremendamente pasadas en torque para la ciudad y el extra de potencia de la revolución que lo consigue nos permite despegar en velocidades máximas o sea con la Z-650 y la MT-07 nos vamos a divertir mucho más a bajas vueltas y en ciudad porque el torque está en de abajo en un MT-07 uno acelera en segunda y la rueda se levanta en el CV-650 eso no pasa no pasa porque necesita estirar mucho el cambio porque el torque lo consigue muy arriba pero nos vamos a divertir mucho cuando vayamos a altas velocidades con el CV-650 entonces el comportamiento es ese nos divertimos a pocas revoluciones con el torque o nos divertimos a altas revoluciones con la potencia así que bueno de esta manera concluimos con este informe esperemos que haya sido lo suficientemente didáctico y entretenido para nuestros suscriptores por suerte tenemos muchos suscriptores muy fieles que nos dan siempre están con comentarios con buena onda y en realidad es lo que más nos motiva a desarrollar un poco el material que esto para mí es pura pasión esto lo hago realmente del corazón y me encanta hacerlo así que así que bueno de esta manera concluimos el informe nada más por decir y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.